Nuestra fiesta por tradición La feria de todo santo, la fiesta por tradición Es la feria del estado y su gente es lo mejor Con Lima es tu casa, te invitamos a pasar Trae a toda la familia, todos se divertirán Nuestra gente es amable, llena de hospitalidad La alegría es nuestra esencia, te invitamos a gozar Esta es una feria grande, solo déjate llevar El palenque, la comida, el rodeo y mucho más ¡Mucho más! Ven, trae a toda tu familia, vive la pasión Colima Suelta toda esa alegría Ven, aquí eres el invitado Es la feria de Colima, la fiesta por tradición La feria de todo santo es de... ¡Comala! Villa de Álvarez Ixlahuacán Minabitlán Armería Tecomán Colima Goquimatlán Coquimatlán Cuauhtémoc Manzanillo La feria de todo santo, la fiesta por tradición Es la feria del estado y su gente es lo mejor Colima es tu casa, te invitamos a pasar Trae a toda la familia, todos se divertirán Nuestra gente es amable, llena de hospitalidad La alegría es nuestra esencia, te invitamos a gozar Esta es una feria grande, solo déjate llevar El palenque, la comida, el rodeo y mucho más ¡Mucho más! Ven Ven Trae a toda tu familia, vive la pasión Colima, suelta toda esa alegría Ven Aquí eres el invitado, es la feria de Colima, la fiesta por tradición Ven Trae a toda tu familia, vive la pasión Colima, suelta toda esa alegría Ven Aquí eres el invitado, es la feria de Colima, la fiesta por tradición Feria de todos santos, nuestra fiesta por tradición Feria de todos santos, nuestra fiesta por tradición